¡Suscríbete al canal! El problema es que se afecta el estatus quo de muchas inversiones. Las compañías de Estados Unidos han puesto el grito en el cielo y se habla de violaciones al Temer. Hoy nos acompañará Vladimir de la Mora, presidente de la Cámara Americana de Comercio, Lancham. Acaba de ser ratificado para un segundo periodo. ¿Qué tanto afecta el horizonte de la inversión de las empresas de Estados Unidos, el Temer Eléctrico? ¿Cómo se ve el panorama? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, ya está con nosotros Vladimir de la Mora y pues muchas gracias, Vladimir, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Bueno, pues hace unos días fue la asamblea de la American Chamber of Commerce, Lancham, como lo conocemos todos. Y bueno, pues te ratificaron para un segundo periodo. Un segundo periodo en un año 2022 que se ve ciertamente complicado. ¿Cómo ves el panorama, Vladimir? ¿Cuáles son los retos que traes enfrente, que trae la American Chamber, los miembros de la American Chamber en estos momentos? Mira, el lunes tuvimos la asamblea del AMCHAM, la 105 asamblea. Ahí recibí el voto de confianza por parte de los miembros para llevar el AMCHAM por un periodo más de un año. Tuvimos la fortuna de tener de invitados a la secretaria Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, al embajador Ken Salazar, que también es presidente honorario del AMCHAM, con el cual hemos estado trabajando muy de cerca en nuestras cinco prioridades estratégicas que definimos a principios del 2021. Y que, por cierto, mantenemos para el 2022, no hacemos cambios en prioridades estratégicas. Ahorita te platico más adelante de ellas. Y realmente lo que estamos viendo en el 2022 es tratar de un año de poder ir materializando resultados en cada una de estas. Como mencionas tú, 2022 es un año que tiene retos, pero también tiene oportunidades. Y me gustaría empezar hablando de las oportunidades, Alberto, si me permites. A veces sí vemos toda la situación que está pasando en el mundo y lo vemos como algo que nos está impactando. Pero también nosotros debemos de ponernos desde el punto de vista de oportunidades. Y déjame empezar con las cadenas de valor. Cuando empezamos hace un par de años, vimos la relación que estaba sucediendo entre Estados Unidos y China, que, como sabemos, era el socio principal de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, las cadenas de valor empiezan a reconfigurarse, a tratar de estar más cerca de Estados Unidos, lo cual abre una gran oportunidad para México. Desafortunadamente viene la pandemia del COVID y lo que hace es que profundiza más aún la necesidad de tener esas cadenas de valor cerca. Pudimos ver las situaciones donde llegamos a tener desabasto, por ejemplo, los microcomponentes. Y de ahí que nuestro socio comercial se da cuenta de que es importante empezar a traer esas cadenas de valor a los países socios. Y aquí está México-Canadá dentro del nuevo tratado firmado, el T-MEC. Ahora, en el 2022, tenemos desgraciadamente esta guerra con Ucrania que vuelve a fortalecer la necesidad de tener las cadenas de valor cerca. Y eso abre una gran oportunidad. Entonces, nosotros como AMCHAM, en un ambiente propositivo, que ese es parte de nuestro ADN, es cómo poder buscar esa recuperación económica a través de promover esta relación bilateral México-Estados Unidos. Entonces, ahí vemos esa gran oportunidad. ¿Y qué tanto se está haciendo? Porque las empresas lo quieren hacer, pero hay una política pública expresa. ¿Qué les ha dicho la Secretaría de Economía, Vladimir? Mira, cuando tuvimos la plática con la secretaria Tatiana Cloutier, yo creo que ella está de acuerdo en la importancia de las cadenas de valor. De hecho, ya se maneja el término de Ali Shoring. Son aliados en estas estrategias. Obviamente, tenemos retos, ¿no? Uno de los retos, y como tú lo mencionabas al inicio, es cómo poder tener nuestros suministros de una manera competitiva, confiable y limpios. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de la energía, por ejemplo, que es uno de los más importantes para la industria. Y el AMCHAM siempre hemos dejado bien claro que para que nos ayude a ser competitivos en estas cadenas de valor, pues tenemos que tener acceso a este tipo de energía, ¿no? Una vez más, que sea accesible, lo más caro es cuando no lo tienes, ¿no? Que sea confiable, que sea competitiva y que sea limpia. Vladimir, ¿qué tanto afecta la reforma energética que esté en el tintero? ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué pasará si se aprueba la reforma energética como está? Mira, lo que nosotros hemos dicho, y de hecho ha habido mucha discusión en el Parlamento Abierto, como tú lo sabes, como AMCHAM se participó, se dejó claro la necesidad de lo que te mencionaba, de tener energía accesible, limpia, competitiva, que es muy importante para nosotros. Esperemos que los legisladores hagan un análisis profundo de ambos lados. Yo creo que hay puntos de mejora en ambos lados que se tienen que tomar en cuenta. Siempre lo hemos dicho, cualquier reforma siempre puede irse perfeccionando a través del tiempo. Las cuestiones en el mercado van cambiando. Entonces, sí esperemos que tomen toda esa información y puedan hacer un análisis profundo que nos pueda ayudar a la competitividad de las empresas en México. Que nos den confianza, tú ahorita mencionabas, siguen el tintero. Mientras que no tengamos una resolución, pues eso genera incertidumbre. ¿Qué hacer para que la inversión mejore, Vladimiro? Yo creo que hay que seguir generando esa confianza, Alberto. Es bien importante tener la confianza, certeza jurídica. Se han hablado de muchos temas de que se han estado discutiendo recientemente entre ambos países, México, Estados Unidos. Y nosotros lo vemos como algo positivo que muestra el gran interés en ambos países de esa relación. Una relación que es muy amplia, que es una relación muy profunda de muchos años. Si vemos el incremento en la relación comercial entre ambos países en los últimos 30 años, está crecido más del 700 por ciento, Alberto. Y eso muestra la gran integración que tenemos entre los dos países. Tenemos que seguir desarrollando nuestro talento. Tenemos un bono demográfico muy importante en los próximos años. Cerca de 2.5 millones de jóvenes mexicanos por año se van a estar integrando a la fuerza laboral. Que es algo positivo, pero también es una responsabilidad social que tenemos nosotros como empresarios de poder trabajar conjuntamente con universidades tecnológicos para desarrollar a todos estos jóvenes en las nuevas habilidades que requiere la industria moderna. La parte de análisis de datos, la parte de desarrollo de software, automatización. Entonces, tenemos ese compromiso para poder hacer y poder generar esos 2.5 millones de empleos que requieren nuestros jóvenes. Regresando al tema de la reforma energética, ¿qué pasaría si al final de cuentas se aprueba? Ya se han amagado, como decíamos, digamos, acciones legales en el ámbito del tratado. ¿Podríamos ver estas? ¿Sería un escenario probable? Nosotros, como lo hemos visto, seguir proponiendo. Vamos esperando a ver qué sucede. Tenemos una gran... Estamos viendo que los legisladores van a analizar esta información. Se habló muchísimo en estos parlamentos abiertos. Yo creo que esperemos a ver qué sale. Lo que sí te puedo decir es que las empresas americanas aquí... Nosotros tuvimos nuestra asamblea 105, 105 años. Entonces, hemos pasado diferentes circunstancias a lo largo del país. La mayoría de nuestros socios tienen décadas trabajando en México. México es un país estratégico para las diferentes compañías americanas que están aquí presentes. Entonces, me gustaría pensar que vamos a lograr algo que nos ayude a tener esa competitividad. Y como empresas, pues, hay que ser resilientes y seguir trabajando y proponiendo. ¿Cómo los ves ahí en Estados Unidos, Pladmiro? Sí ha habido ese tema, pero yo creo que también es parte de responsabilidad. Nosotros somos los embajadores de esas empresas aquí en México de seguir trabajando con nuestras contrapartes que están muy de cerca con los legisladores en Estados Unidos para poder mostrar esas oportunidades. Una vez más, sin hacer a un lado los retos, ¿no? Los retos creo que en cualquier relación, como lo mencionábamos, tan amplia, tan profunda, siempre van a estar. Creo que el T-MEC ayuda a tener esas discusiones dentro de un marco de referencia, un marco de ley que te permita llegar a buen puerto de las diferencias que se pueden tener a lo largo del camino. Bueno, pues, hacemos votos, Pladmiro, para que realmente se logren aprovechar esas oportunidades, para que en materia de política pública se entienda finalmente que hacer política pública implica afectar mucho las condiciones económicas que se requieren, que sean propicias para que pueda haber inversión. Y bueno, pues, hacemos votos para que al final de cuentas aprovechemos esas oportunidades con las que empezamos la entrevista, el famoso Nishoring, para que México atraiga mucha inversión que se requiere, que se hacía en China, en Asia, y que la podamos hacer nosotros para que haya muchos empleos, ¿verdad? Nuestras cinco prioridades son la recuperación económica, el comercio bilateral, la cooperación regulatoria, la seguridad y el Estado de Derecho, que es tan importante para las inversiones, y teniendo un crecimiento sostenible con una responsabilidad social, donde podamos tener diversidad e inclusión, Alberto. Y vamos a seguir trabajando en estas, como lo hicimos en el 2021. Justamente lo que todos queremos, Pladmiro. Bueno, pues, muchas gracias, te agradezco mucho el que nos has permitido platicar unos minutitos esta noche. Gracias, Pladmiro. Gracias, Alberto. Un abrazo. Y gracias a todo tu auditorio. Igualmente. Buenas noches. Mientras no haya una política pública estable, difícilmente veremos una dinámica de inversión más nutrida. En especial la reforma eléctrica en el tintero no gusta porque se da un paso atrás en lo logrado para tener un mercado eléctrico similar al de otros países. Como quiera, no se ha dicho la última palabra. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima. Hasta la próxima.